Desde Sabana Perdida están reportando la necesidad que tienen los comunitarios de que sea reparado un hoyo. Esto está ubicado en una de las comunidades. Indican y aseguran que esto puede afectarle a cualquier infante que esté en el sector, compartiendo, jugando con otros amigos. Aquí estamos en la calle Primera, hay milloncitos de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Haciendo un trabajo en la comunidad. Hace hoy el ayuntamiento de aquí de Santo Domingo Norte, el camión que uno de la basura lo rompió. Y estamos dando un servicio aquí para evitar que un niño o sus niños caigan ahí o brote de enfermedades.